Música Servir, atender y trabajar de la mano con la comunidad es una de las grandes experiencias que experimentan las y los jefes del sector a nivel nacional Para el suboficial mayor Luis Alberto Vallecillo, con más de 10 años de pertenecer a las filas de la institución policial la labor policial se nutre de una estrecha relación con la población a fin de responder a sus demandas de seguridad La satisfacción de siempre servir, como ha sido accidentes de tránsito, a veces que nos desplazamos hacia el lugar de trabajo y en el mismo sector damos y prestamos el servicio y la ciudadanía nos agradece siempre ese servicio que le damos y uno se siente halagado, se siente bien el poder servir y que la gente se sienta agradecido con eso Hace 6 años yo lo conozco a él y ha sido un muchacho que ha trabajado bien para la comunidad aquí en el Danicinero y bueno yo le he visto que ha desempeñado bien su trabajo allá de día, de noche, lo he visto pues a trabajar en una moto El compañero siempre nos viene a ver y cuando él vino fue hace como unos 8 meses más o menos y se vino a presentar que era el encargado pues de la zona de aquí ¿Cómo valora el trabajo del jefe de sector en esta localidad? Bien, bien, él es bien eficiente su trabajo, el compañero que cubre esta parte de aquí Otra jefa de sector, quien también lleva más de 10 años de servir con amor y esmero a las familias nicaragüenses es la inspectora Carlota Obando, ella se siente orgullosa del trabajo que realiza De niña siempre me ha gustado el trabajo policial, mi sueño es ser jefa de un distrito policial Me siento orgullosa de hacerlo porque estoy frente a frente con la comunidad, con los trabajos ordinarios que se hacen, los planes Siempre estamos con la comunidad apoyando, solidaria, pues es algo que todo el tiempo me ha gustado Ha sido una gran, gran persona, una gran policía Nos ha atendido, nos ha ayudado, nos ha apoyado en el momento en que yo la llamo Y el momento en que ella me llama, estamos disponibles las dos Ha sido la mejor jefa del sector que hemos tenido, creo Hasta el momento hemos tenido un excelente trabajo Ella visita diario Y nosotros tenemos una buena comunicación Porque el trabajo que ha hecho ella Lo más importante es la comunicación con la comunidad Luis Alberto y Carlota son un vivo ejemplo de ese singular trabajo De miles de jefes de sectores que día a día recorren el país Estrechando las relaciones con la comunidad Y garantizando la seguridad de las familias nicaragüenses